ha encapsulado la historia de la sociedad del siglo XX en una burbuja de imaginación. Esta se ha mantenido flotando en el aire durante 50 años y todavía reluce. La Academia Sveca le Felicita a Cerquese y reciba el premio Nobel de la Literatura de este año de la mano de su majestad el Rey. Mario Vargas Llosa har alltså enligt Svensk Akademins motivering kartlagt maktens strukturer och gett knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag. La Academia Sveca